Sí, gracias a Dios tuvimos un encuentro internacional, gente de Chile, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y bueno, justamente en un encuentro más de 400 personas en la cual tuvimos una semana y media con los eventos y bueno, estuvimos haciendo un encuentro juvenil en la cual se sumó mucha charla acerca de que nosotros lo que creemos y de ayudar a la juventud también a que ellos puedan tomar conciencia también de que un día Dios va a pedir cuenta de cada uno los resultados de su propia vida y decisiones. Y bueno, acá estuvimos en el barrio Lera, gracias a la vecina también Margarita que pudo prestar el establecimiento para hacer este evento que pudo ser posible. Acá tuvieron más de 75 personas acá en la sede del barrio Lera y bueno, apoyado también por ella y bueno, gracias a Dios también se pudo realizar este evento para que todas las personas también puedan colaborar como ella colaboró. Es importante generar el espacio a los jóvenes, en este caso es intercambio cultural de varios países y en un momento donde está bastante cuestionada la juventud. Sí, es cierto, es cierto. Ellos lo que vieron acá es lo que tiene Bariloche, los grandes lugares, los paisajes y bueno, los momentos que han vivido totalmente agradecidos. Se fueron muy contentos, salieron hoy a las 10 de la mañana y bueno, con solamente decir gracias y con el deseo como todo de volver a esta ciudad tan linda hay que cuidarla, hay que darle justamente más énfasis a nuestra juventud, que nuestra juventud tiene mucho para dar y bueno, es un potencial también en la mano de Dios para hacer mejor las cosas. Así que agradezco a Margarita, agradezco también a Marco Pavón que es de la delegación de la municipalidad que también con él hablamos y con él también nos pudo asesorar algunas cosas para hacer esto, lo que hicimos, el campamento hizo en el Villega. Como he dicho, tuvimos más de 400 personas ahí. ¿De mis países, te acordás? Chile, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y justamente también de Estados Unidos. Chile, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina.